¡Epa! ¡Nuestros ganas de vivir! ¡Los éxitos de la nueva dinamita! ¡Viva la mano! Pues si son así, no, si no me llaman, no me llaman Si no me buscas, no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Eres insinuacido Si no me llaman, no me llaman Si no me buscas, no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo No te buscas, no te buscas, no te buscas Y tampoco te buscas, no te buscas No te buscas, no te buscas, no te buscas Si no me llaman, no te buscas, no te buscas ¡Llámame! 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 Ya que me muero, me dejes de la luz Una llama la tuya me da la vida Una llama la tuya me da la vida Una llama la tuya me da la paz Para que yo te entregué mi orgullo ¡Llámame! 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 También te buscas, no te buscas, no te buscas ¡Llámame! 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 ¡Habrá mi cariño con bailar de amor! ¡Llámame! 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 Mira que me muero de desesperación ¡Llámame! 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 Vuelve la mañana, nunca ha habido un mar, mira que maravilla, al bailar con tu perro. Vuelve mi perro, para que te quino esto, que te haga el pato donar, cuando se dirá en el secreto. Vuelve la tuya, que te quede canción, para que te vayan las penas, que se alegre el corazón. Vuelve la tuya, que te quede canción, para que te quede canción, para que te quede canción. Vuelve la tuya, que te quede canción, para que te quede canción, para que te quede canción. Vuelve la tuya, que te quede canción, para que te quede canción, para que te quede canción. Vuelve la tuya, que te quede canción, para que te quede canción. Vuelve la tuya, que te quede canción, para que te quede canción, para que te quede canción. Vuelve la tuya, 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 que te quede canción.